La tienda funciona bien, pero es que no puedo atenderla. Siempre me he dedicado al comercio y me gusta. Y además podríamos quedarnos en nuestra zona. Podemos hacer que estas personas se encuentren. La Diputación de Valladolid y la CVE ponen en marcha CVE Traspasa para poner en contacto a emprendedores con empresas de nuestra provincia que estén en situación de ser traspasadas. Infórmate en www.cvetraspasa.cve.es o en el 983-66-0114. CVE Traspasa es una acción subvencionada por la Diputación de Valladolid.